Sálvame Por pura ansiedad, pon un nudo en la garganta Y es que no te dejo de pensar Poco a poco el corazón va portiendo la fe, perdiendo la voz Sálvame del olvido, sálvame de la soledad Sálvame del castigo, estoy hecho a tu voluntad Sálvame del olvido, sálvame de la oscuridad Sálvame del castigo, no me dejes caer jamás Me propongo tanto continuar, pero amor es la palabra Que me cuesta a veces olvidar Sobrevivo por pura ansiedad, pon un nudo en la garganta Y es que no te dejo de pensar Poco a poco el corazón va portiendo la fe, perdiendo la voz Sálvame del olvido, sálvame de la soledad Sálvame del castigo, estoy hecho a tu voluntad Sálvame del olvido, sálvame de la oscuridad Sálvame del castigo, no me dejes caer jamás Sálvame del olvido, sálvame de la soledad Sálvame del castigo, estoy hecho a tu voluntad Sálvame del olvido, sálvame del castigo, no me dejes caer jamás Sálvame del castigo, sálvame del castigo, no me dejes caer jamás Sálvame del castigo, no me dejes caer jamás